Ramfis Domínguez Trujillo. Ayer, cuando el productor del programa subió la información a Facebook, me parece, recibí como siete llamadas de Estados Unidos diciendo, ¿es cierto que Ramfis Trujillo va a hablar en el programa? Dije, sí. Y hubo una algarabía colectiva importante. Me da mucho gusto eso. Ramfis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Un abrazo. Michael, un fuerte abrazo. Qué bueno tener la oportunidad de participar. Hace mucho que no nos vemos, pero aquí estamos firmes, en pie de lucha. La suerte, Ramfis, es que esta vez no hay bailadera de merengue. La suerte no, hombre. Ojalá estar bailando merengue ahora. Pero ya no, ni una abrazadita. Ramfis, un placer saludarte. Villalobos por acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Villalobos? Muy bien, gracias a Dios. Qué placer estar con ustedes. Bueno, mira, difícil comenzar una entrevista contigo porque creo que hay tantas cosas que preguntar. Y yo quiero comenzar por un tema que ha sido muy polémico en cuanto a tu candidatura presidencial. Y es el tema de la doble nacionalidad, que según entiendo, justo cuando comenzó toda la epidemia del COVID-19, estabas a punto de diligenciar ese detalle y resolverlo. ¿Cómo está ese tema? No, estamos, mira, muy bien. Yo salí del país y lo he aclarado algunas veces, pero aprovecho este espacio porque nos ofrecieron unas informaciones de la doble candidatura de Leonel Fernández. Vinimos para acá, para esa reunión, para que nos entregasen los papeles, cuando justamente cerraron el aeropuerto y nos quedamos estancados fuera del país. No hemos podido regresar aún. Estamos esperanzados que será en los próximos días. Sin embargo, hemos aprovechado este espacio de tiempo para trabajar arduamente en el tema de la clara, porque ha sido una flagrante violación a nuestros derechos, un acto de discriminación realmente extraordinario. Porque cómo certificar a un candidato que tiene doble nacionalidad cuando usan entonces sobre la base de la doble nacionalidad que nos asiste a nosotros. Entonces, negarnos a nosotros participar en el ruedo político, sobre todo que el artículo 20 a mí no me lo pueden aplicar y siempre lo he dicho. Y nosotros hicimos la campaña desde el inicio sabiendo que nosotros teníamos pleno derecho constitucional de participar en las elecciones. La semana que viene vamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poner una medida cautelar o pedirle a ella una medida cautelar para que restituyan la candidatura o suspenda las elecciones en la República Dominicana hasta que restituyan los derechos de nosotros. Ramfi, discúlzame, te piden abandonar tu nacionalidad americana. O sea, yo sé que uno de los que tienes que cumplir de los requisitos es que tengas 10 años en el país y evidentemente que seas nacionalidad dominicana. Pero tú, al haber nacido en Estados Unidos, sé que puedes tener la dualidad de ambas nacionalidades, pero para poder postularte nuevamente tienes que abandonar la americana. Quería que me corrigieras ese detalle. Mira, lo que dice el artículo 20 es que tenemos que abandonar la nacionalidad, pero yo no adquirí ninguna nacionalidad porque yo nací en los Estados Unidos justamente porque mis padres tenían un impedimento de entrada a la República Dominicana. Es decir, yo nací en los Estados Unidos por una condición impuesta sobre mi familia, pero yo no adquirí ninguna nacionalidad. Incluso tan pronto pude, tan pronto nos abrieron el espacio, yo sometí los papeles para regularizar mi asentamiento, aunque ya yo nací con la nacionalidad dominicana. Por eso es que la condición mía es totalmente diferente, por ejemplo, a la de Leonel Fernández, que nació dominicano y luego adquirió la nacionalidad norteamericana por petición de sus padres. A él sí le aplica, igual a cualquier otro candidato que dicen que hay dos o tres más que tienen nacionalidad americana y canadiense que han adquirido, pero yo no la adquirí. Eso es lo que dice la Constitución y en cuanto a los 10 años es parte del mismo o la misma agrupación de exigencias, aunque yo tengo desde el 2002 viviendo en la República Dominicana. Sin embargo, sin embargo, y quisiera abrir el tema, porque yo pienso que tú eres merecedor de un trato distinto, pero, 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 aquí hay un núcleo ideológico que ve en Ramfis Trujillo un problema. Que puede ser, ese núcleo puede ser grande o puede ser pequeño, lo que sí sé es que tiene poder. A la hora de Ramfis Trujillo, que no sé ahora cómo está, pero hace unos meses tenía unos números muy atractivos, le presenta a este país ese Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, Ramfis Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo como candidato presidencial. ¿Tú crees en este momento que ese grupo ideológico basándose en la Constitución de la República puede abrirte el paso? ¿Tú crees eso? Porque yo conozco gente que me ha dicho, eso no va, a mí me ha dicho. Es que te voy a decir una cosa, Michael, nosotros abrimos realmente espacio en la política dominicana con una fuerza, con una determinación, con una persistencia, porque nosotros le hemos demostrado a todo el mundo que este es el único proyecto, primero sin cola que le pisen, segundo sin compromiso con poderes fácticos, ni el poder del gobierno, y que es un proyecto enteramente democrático. Y por eso la gran acogida, porque la gente sabe que este es el único proyecto que puede resolver las condiciones tan nocivas que afectan a la República Dominicana. La corrupción, por ejemplo, ¿cómo la va a erradicar un candidato que tiene compromiso con el gobierno? Porque tiene contratos con el gobierno. Y así todos los candidatos de nuestra actualidad han tenido contratos con el gobierno. Yo no, yo no tengo compromiso con absolutamente nadie. Y nosotros tenemos números muy fuertes. Muchas personas, obviamente, han visto en otros proyectos una acogida porque dicen, bueno, RANF y no van. Y esa ha sido la táctica del PLD desde el principio, tratar de cercenar nuestro derecho, hablando de este tema constitucional, sabiendo que ellos tienen candidatos que tienen doble nacionalidad, pero para tratar de frenar a la gente de participar en este proyecto. Incluso cuando nos cancela la candidatura, la Junta Central Electoral, el presidente me mandó a dos emisarios que hablaran conmigo y uno de ellos me dijo, mira, realmente te voy a decir una cosa, te tienen miedo porque tú eres un enigma, porque el presidente no sabe si tú vas a marcar un 15 o 20 en las elecciones o si te la vas a llevar toda. Y por eso es que no me han certificado, porque el presidente sabe bien que de nosotros llegar a la presidencia, vamos a meter presos a todos los corruptos y vamos a transformar a la República Dominicana. RANF y queremos conocerle, bueno, en torno a las medidas que anoche tomó justamente el presidente, tu parecer en torno a esto. Está, hace un momentito acabado de una declaración que está en desacuerdo, ¿verdad?, con las nuevas medidas que él tomó. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos unas condiciones realmente de crisis en la República Dominicana. El presidente ha querido vender sueños a lo largo de todo este recorrer para no hablar de la irresponsabilidad en el manejo del COVID-19. Ellos permitieron celebrar las elecciones municipales sin decirle al mundo que nosotros estábamos ya padeciendo de unas condiciones muy nocivas ante el tema de la pandemia. Y hoy por hoy, óigame, tenemos más de 12 mil contagiados, según los números oficiales, que yo lo pongo en duda realmente. Pero más allá de eso, si vemos los números reales, el 87.4% de los reportados todavía están activos. Nosotros hemos logrado la recuperación solamente del 7% de los contagiados y hemos hecho muy pocas pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un descalamiento desde ya cuando todavía nosotros no tenemos bajo control esta pandemia? Y eso va a provocar una calamidad aún mayor en la República Dominicana. Y a eso es que yo le tengo miedo porque somos un país pobre que no tenemos las ayudas. Yo le dije, mira, vamos a hacer un toque de queda de 10 días con los mil millones que se han desaparecido del fondo de emergencia y los mil millones y los 40 mil millones de pesos que ahora le han cogido a las AFP, señores, que en vez de dárselo a los trabajadores dominicanos, lo coge el gobierno para robárselo también. Espérate, Raffi, la llamadita. Espérate, Raffi. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Michael. Hermano, cuéntame, ¿con quién hablo? Te habla Manuel de Manhattan. De Manhattan, cuéntame. Oye, la Constitución Dominicana dice que ningún Trujillo puede aspirar ni suspirar por ningún cargo público. Entonces, la otra gente que Raffi Trujillo tiene fue por los 30 o 40 millones que regaló de dólares en la República Dominicana, no porque él tiene ningún marate político, porque ¿qué representa a Raffi Trujillo en la República Dominicana? ¿Y te está oyendo? Te va a contestar ahora. Entonces, voy viendo a la AFP, a la AFP. La AFP ya Lionel dijo lo que tenía que hacer. Para dárselo al gobierno, para que el gobierno se lo dé a Gonzalo Castillo, para que compre partido, que eso es lo que van a hacer con esos 40 mil millones, que se lo den al que se lo merece y al que lo trabajó, que son los trabajadores, no Danilo Medina, ni el gobierno de Danilo Medina, ni el gobierno que va a encabezar a Gonzalo Castillo, que lo que debe estar es preso, no haciendo campaña. Muchas gracias. Gracias, hermano, Raffi. Escuchemos a Raffi. Excelente. No, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo de la AFP, pero fui yo el primero que dije que no solo el 30, sino el 30 para esta primera fase, pero el 50% que lo tenga ahí reservado, porque los trabajadores merecen eso. En cuanto a lo otro, la Constitución no dice eso. Hay una ley, una ley no una orden ejecutiva, la 5880-62, que se promulgó por el Consejo de Estado, que dice que no se podrá enaltecer el nombre de Trujillo. Es todo lo que dice, no prohíbe bajo ningún concepto que nosotros participemos en la política. Y más allá de eso, señores, yo no fui partícipe del gobierno de Trujillo. Yo nací nueve años después de la caída del régimen y nací en el país más democrático del mundo aquí en los Estados Unidos. Nadie puede cuestionar mi derecho de participar como dominicano, y menos aún que yo soy el candidato más democrático que existe en la República Dominicana. Ramfi, dos detalles. Uno, cuando hablabas ahora decías que hay apenas un 7% de recuperados y no es el porcentaje. El porcentaje es de un 50% aproximadamente. Son más de 6.300, es el informe. Hay casi 13.000 casos y hay 6.300 recuperados. Es lo que se ha recuperado. Bueno, le voy a decir que... Esto no es una cuestión. Son las estadísticas a nivel mundial. El 80% son prácticamente asintomáticos. Ese 7% no está así. Discúlpame, estamos hablando en la República Dominicana. En la República Dominicana. En la República Dominicana. Óigame, según los informes que nosotros manejamos, no es así. Por eso es que yo pongo en duda lo que dice el gobierno, porque ellos quieren realmente que todo el mundo salga a la calle. Están recibiendo mucha presión de los poderes, obviamente, económicos del país, porque evidentemente es una situación muy difícil. Pero tenemos que abogar para el bienestar del pueblo. Le está mintiendo el gobierno a la OMS, porque esos son reportes diarios que se entregan en las encuestas globales. Pero no importa. Hubo algo cuando empezó tu participación, que yo escuché, y no quiero dejar pasar por alto, porque fue como muy fugaz. Michael dijo, ¿cómo? Cuando dijiste que iban próximamente a, creo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que habilitaran tu candidatura o suspendieran las elecciones en la República Dominicana. Explica un poquito eso, porque suena como... Suena muy duro. Sí. No, mira, lo que pasa es que han conculcado nuestro derecho. Hay dos elementos básicos que le han aplicado a Ranfi y Domínguez Trujillo en materia de la discriminación. Lo primero es que la Junta Central Electoral, tanto como el Tribunal Superior Electoral, donde presentamos una medida también cautelar, pues ellos en ambas instancias convirtieron esos foros jurídicos y de arbitraje electoral en una plataforma antitrujillista, permitiendo que muchísima gente fueran a hablar solamente de lo nefasto del régimen de Trujillo, en vez de hablar de la sustancia del caso, y utilizaron mi apellido para discriminarme. Pero más allá de eso, dictaminaron en contra mía, alegando una doble nacionalidad, sin ni tan siquiera pedirme prueba, cuando hay otros candidatos debidamente certificados que tienen doble nacionalidad, y eso es una discriminación aberrante, y acuérdense que la igualdad de condiciones es un derecho fundamental, inalienable e universal, que la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene plena investidura para asegurarse que los países respeten ese derecho fundamental. Entonces, la semana que viene vamos, y le estoy hablando cuáles son las opciones que ellos tienen a su alcance, decirle a la República Dominicana, tienen que restituirle su derecho como candidato, o si no, amenazar con suspender las elecciones. Eso no lo digo yo, eso es lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ramfis, por esa misma línea que hablas de tu apellido, ¿tú sientes que has sido condenado por ser quien eres el nieto de Trujillo? Sin lugar a duda que hay sectores en la República Dominicana que están predispuestos en contra de Ramfis y Domínguez Trujillo, que no han tomado el tiempo de conocer nuestras propuestas y de conocerme a mí, simple y sencillamente por el apellido. Yo se lo respeto porque yo siempre he sido un fiel creyente en la libertad de expresión en el artículo 49 consignado en nuestra Constitución en el artículo 49 y he permitido ataques de toda índole en contra de mi persona y lo entiendo porque hay personas que sufrieron, obviamente, durante el régimen y ellos tienen todo el derecho de objetar, pero la realidad es que el máximo soberano tiene que ser el pueblo, pero los siete millones y pico de votantes, no solamente un grupo pequeño de personas que me quieren adversar por mi apellido. Ramfis, ¿tú crees que estaremos nosotros preparados como país para tener unas elecciones el día 5 de julio? Yo he dicho que absolutamente es imposible que para el 5 de julio estemos realmente gozando de unas condiciones normales, suficientemente normales para permitir que todo el mundo salga a votar. O sea, hay partes de la República Dominicana donde no se han hecho pruebas y vamos a ver una propagación masiva si nosotros permitimos que las elecciones se celebren el próximo 5 de julio. Yo incluso propuse que a cambio de celebrar las elecciones vamos a pautar una fe, estemos seguros que vamos a estar en unas condiciones de normalidad en la República Dominicana. Así es. Ante el vacío constitucional, propuse un gobierno colegiado de 9 u 11 personas que representen diferentes sectores de la sociedad para que tomen el mando del país hasta bien podamos celebrar las elecciones garantizándole a todos los dominicanos salud y bienestar, que es lo más importante en este momento. Ramfis, déjame tomar esta llamadita. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién conversa? Habla Juan Santana desde Boston. Desde Boston. Yo quiero pedirle a señor Ramfis Trujillo que le explique a este pueblo dónde están los 5 millones de dólares que él buscó una compañía mafiosa de Australia para llevarlas a Santo Domingo y como él mismo se está postulando, yo era un fierro, hasta porté a esta campaña. Sí, ya. Yo lo escuché, eso es un caso que el gobierno también utilizó al principio hablando de 5 millones que se desaparecieron, que es verdad que se desaparecieron del Bandex en un negocio con el Banco de Australia. ¿Es verdad que se desaparecieron? Absolutamente, mil por mil, nosotros fuimos claros en eso, incluso nosotros pusimos nuestros intereses en ese negocio porque yo perdí un bojote cuarto en buen dominicano, nosotros con nuestros intereses a un lado y le exhortamos al gobierno dominicano, tanto al Bandex como al presidente, a todo el mundo que fuéramos a Australia a caerle atrás a esos chelitos, pero allá nosotros tenemos una falta grave y es que ante la falta de institucionalidad gubernamental, cuando cambian a un director de una institución, si no hay nada para él, pues no le interesa resolver esos casos. Cuando salieron con esa bola de humo a correr, de que yo me había robado esos cuartos, dije, estoy a la disposición de la Procuraduría General, no hicieron nada porque saben que es una mentira más. Rafis, mi pregunta, ¿tú tienes algún acercamiento con el Estado norteamericano? ¿Tú le has presentado tu caso? ¿Ellos te han oído? ¿Ellos se han interesado en el caso Ramfis, Dominguez, Trujillo? Y lo pregunto porque no cabe dudas de que esta guerra China-Estados Unidos es una guerra que pone a tambalear ciertos fundamentos. Y entonces, ¿qué relación tiene Ramfis con Norteamérica? Bueno, evidentemente... Son políticas, me refiero, políticas. Sí, evidentemente, mira, nosotros tenemos o duramos 30 años viviendo permanentemente en el país porque no nos permitían entrar en la República Dominicana, de modo que yo forjé muchas buenas relaciones aquí, tanto a nivel empresarial y a nivel político también. Fuimos de los primeros en salir en apoyo a la candidatura del presidente Trump, entendiendo que su firmeza ante el tema migratorio en los Estados Unidos era lo mismo que necesitábamos en la República Dominicana. ¿Tú apoyaste a Donald Trump y no a Hillary Clinton? Absolutamente, mil por mil a Donald Trump, porque yo entendí que nosotros teníamos en él un amigo ante el tema migratorio que nos ha afectado enormemente. Yo entiendo que si nosotros queremos, no podemos actuar con doble moral. Si queremos cerrar la frontera en la República Dominicana, como yo entiendo, es una necesidad imperiosa y controlar la migración haitiana que ningún otro candidato... ¿Está de acuerdo con el muro, Ramfis? No, yo fui el que propuso el muro antes del presidente Trump. Esa es una idea de nosotros. Bueno, déjame decir una cosa. Yo estuve en la Sierra Boruco, allá arriba, a donde se ve un pueblo sudahitiano ahí por la descubierta. Y yo allá arriba, hace 20 o 25 días, yo dije, el que propone el muro, lo que está proponiendo es un absurdo. No hay forma de poner un muro en esa frontera tan grande, tan agrietada, tan alta, tan difícil. Bueno, déjame explicarle una cosa, Michael. Se habla de muro, porque el muro es un elemento que contiene. Entonces, hay puntos donde cabe perfectamente un muro. Yo mismo hice un recorrido por esa carretera que empieza en Jimaní, perdón, que empieza en la descubierta cerca del lago Enriquillo. Sí, sí. Nosotros nos metimos, nosotros recorrimos todo eso y nosotros sabemos que hay condiciones allá que no van a permitir un muro. Pero hay entonces barreras que se pueden utilizar la naturaleza para crear puntos de chequeo, puntos de entrada y salida. Si tú hiciste ese recorrido, pasarte por Pino de Leveno, yo lo hice hace 20 días. Todos esos puntos, óyeme, eso es sumamente peligroso y tú ves la entrada y la salida de los haitianos por doquier. Por esa carretera que toma casi 6 horas recorrerla porque nosotros la hicimos en condiciones muy difíciles. Tú te das cuenta que hay entradas por todos lados. Nosotros entramos en Haití en 3 puntos diferentes donde se encuentran los mojones limítrofes. Entonces, estamos hablando de una construcción de un muro donde se pueda construir un muro. Por ejemplo, en el lago Artibonito, ahí se puede hacer un muro perfectamente bien por Bánica y diferentes puntos también, pero en las zonas montañosas hay que buscar otro tipo de elementos constructivos que nos permitan crear esa barrera con puntos de entrada definida. Por ejemplo, nosotros fuimos al mercado de Malpacé y ahí tiene una entrada perfecta, pero del lado dominicano había incluso las autoridades policías haitianas. Eso es el irrespeto que le tienen realmente al lado dominicano y eso nosotros lo tenemos que resolver de una forma u otra. hermano, finalmente, si el Partido Nacional Voluntar Ciudadana participa el 5 de julio, ¿usted cree que qué? ¿Cuál es la visión que usted tiene en el 5 de julio si se le permitiera participar? Mira, nosotros tenemos unos números buenísimos y yo sé que desde que nos certifica la candidatura... ¿Cuánto? 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 Es que yo le voy a decir una cosa. No, mira, es que yo le voy a decir una cosa. O sea, nosotros tenemos una condición completamente irregular antes de esta situación. Antes de que nos concuncaran el derecho, todo el mundo sabe que nosotros estábamos marcando en encuestas oficiales del partido de la liberación o de la liquidación, como le digo yo, dominicana, entre un 15 y un 20%. Yo entiendo que ante la certificación de la candidatura la gente se va a quedar muy sorprendida y la vamos a lograr con la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ya no estamos en las garras del gobierno dominicano, ya estamos realmente en una instancia jurídica donde impera el orden, la disciplina y donde se tienen que cumplir y la República Dominicana tiene que acatar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque somos firmantes a varios pactos internacionales que establecen esa corte como el ente regulador. Si desea decir algo finalmente al pueblo dominicano este es el momento, brevemente. Que se cuiden, al pueblo por favor que se cuiden, guarden la distancia y el aislamiento, no se desesperen, tenemos que resolver esta crisis, yo siempre he dicho que el enfoque fundamental es resolver esta crisis en este momento, no entrar en política, no salir a las calles a dar donativos como hacen los políticos con los nombres de los partidos, eso es política barata, hoy tenemos que abogar por el pueblo dominicano, cuídense mucho, protéjanse y entréguense a Dios, que la fe mueve montaña y este es el momento de aferrarnos a Dios que es el único que puede salvarnos de esta pandemia y todo por la patria. Raffi, un abrazo, cuídate, un fuerte abrazo a todos, aquí te esperamos, igualmente hermano. Muchas gracias.